buenos días a todos amigos de youtube bueno este es un video corto que voy a hacer es para darle las gracias a ustedes porque porque ya son casi 100 suscriptores los que tengo ya son casi 150 mil reproducciones del canal y bueno esto no no seria posible sin ustedes no seria posible sin ustedes pues nada me acabé de enterar hoy hace poco tenia 70 años y ahora si ya son casi 100 son 99 suscriptores y dirán coche pero por uno ya no es tan 100 todavía no es tan 100 pero bueno nada es casi contado y pues nada gracias espero que sigan viendo mi video like favoritos y hasta la proxima y Gracias por ver el video.